Luna, nulera, casca, velera, cinco pollitos y luna, ternela, caracol, caracol, sube la luna, sube el sol, sube el peruco, con tronco, con una cuchara, con un telon, polon, 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 con una cuchara, ¡eh, ternelón! Luna, nulera, casca, velera, cinco pollitos y luna, ternela, caracol, caracol, sube la luna, sube el sol, sube el peruco, con tronco, con una cuchara, con un telon, polon, 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 con una cuchara, ¡eh, ternelón!